Buenas noches, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Nuestra segunda edición semanal de No es Solo Deporte. Siempre un placer poder reencontrarnos por la pantalla de CN Digital para compartir este programa, donde seguimos repasando lo que dejó el fin de semana, palpitando ya lo que se viene, que es mucho y con mucha intensidad. Así que vamos a arrancar, nos ponemos en marcha para desarrollar toda la información, gracias a la gente que nos acompaña comercialmente, la indumentaria, también a la gente de Tendencias y a ustedes que están ahí permanentemente para ver esto que con tanto cariño realizamos. Y para comenzar, el Deporte Motor, porque se viene la fiesta del Deporte Motor, pero mientras tanto los pilotos de San Vicente siguen en actividad plena y uno de ellos es Ezequiel Poretti en el marco del karting, en este caso el Open Kart Santa Fecino. Imágenes que estamos observando de la carrera del fin de semana fue en el parque del Club Unión de Totoras para darle cumplimiento a la fecha 7 de la temporada. Fue la tercera vez del torneo de invierno, que es un torneo interno en el mismo campeonato y lleva por nombre en homenaje al piloto recientemente fallecido Roberto Tito Urreta Vizcaya. El joven San Vicentino Ezequiel Poretti fue parte de la programación en la categoría 150, 4 tiempo juvenil. Las imágenes que vemos son justamente de esta final, donde ese tomó intervención y viene demostrando que el aprendizaje que va cosechando fecha a fecha lo está colocando en pista, porque si bien el chasis funcionó perfecto, le sentó muy bien al circuito, el motor estuvo genial también en cuanto a rendimiento. Bueno, está la muñeca, la habilidad conductiva del piloto y ahí Ezequiel está evidenciando esto que fecha tras fecha va tomando como experiencia y pudo terminar segundo. Fue la primera vez para él que termina en este lugar del podio, el segundo peldaño, había logrado un tercer puesto hace un par de meses, un cuarto puesto cuando arrancó el año, no pasaba esto años anteriores, para ese es también el primer tiempo en karting con caja, con lo cual viene verdaderamente muy bien, los felicitamos y le auguramos lo mejor porque también está dando pelea en el campeonato. Ganó Tomás Chico en esta categoría, Eze, el segundo, Ezequiel Poretti, Francisco Rossi, el tercero, cuarto, Lautaro Trotti, quinto, Bautista Vidal. En el resto de las categorías, en escuela, ganó Genaro Finós, escoltado por Lautaro Trotti y tercero fue Nicolás Scatiza. En multimarca, graduados, ganó Matías Bolondi, fue segundo Miguel Comelli y tercero terminó Fabián Stenmeier. En kayak, fue primero Pablo Bruno, escoltado por Maximiliano Nordone, tercero fue Valentín Gallego. En la categoría Internacional, 125 senior, ganó Nicolás García, escoltado por Matías Bombín, fue tercero Matías Ferrari. En multimarca, liviano, primero fue Pablo Bruno, segundo Francisco Brarda y tercero Ignacio Vela. En Internacional Libre, ganó Iván Carusillo, seguido por Sergio Germani y tercero fue Mauro Pafundi. Y en la categoría 4, tiempo senior, donde está presente el piloto sanvicentino, Juan Ignacio Nacho Garbuglia, ganó Fernando Di Giorgio, fue segundo Hernán Truco, tercero Nacho, que está peleando el campeonato en esta categoría, como también lo está haciendo en el certamen Santa Fecino de Karting. Próximas fechas confirmadas en Esperanza, la octava, el 2 y el 3 de septiembre. También la fecha 9 será 7 y 8 de octubre. La décima, el 4 y el 5 de noviembre. Aún falta circuito de designar. Y la última va a ser en Suardi, fecha nocturna, el 2 y el 3 de diciembre, en lo que respecta al Open Card Santa Fecino con gran presencia de los pilotos locales. Saludos para ese, también para Nacho. Gracias por los datos que aportan permanentemente para que también podamos reflejar aquí en nuestro programa. Y ya que arrancamos con Deporte Motor, se viene la fiesta del Deporte Motor. De hecho, bueno, este viernes va a estar la cena, tipo peña, para juntar dinero, que permita también apuntalar la promoción del evento y ya ofrecer algunas sorpresas, algunos sorteos, habrá espectáculo musical. La venta de tarjetas, si bien se cerró el día miércoles, siempre queda un remanente, unas 20, 30 disponibles. Así que si alguien de repente se quiere sumar, contacta de inmediato a la gente de la comisión para ser parte de esta programación. Destacar también que van a estar atendiendo los chicos del Senior del Fútbol de Brown, que siempre colaboran con este evento, como tantos otros donde son convocados. Es un gesto siempre solidario que merece. También reflejemos, al menos en este informe, especialmente del evento. El evento va a ser en este mes de agosto, en el fin de largo. Y también está prácticamente confirmada la grilla de actividades, que es bastante extensa, pero en detalle nos cuenta de esa programación Cristian León. El primer día de la fiesta, que va a ser el viernes 18, vamos a tener dos charlas del TC2000 Valescuela, que ya estuvo visitando nuestra localidad, pero esta vez lo vamos a hacer a la mañana, a eso de las 10 y media, en la Escuela Pringles de Los Sembrados, a la 372, junto con la Escuela de Campo Morelo. O sea que va a estar bueno, porque va a ser en el entorno de una escuela rural, con todo lo que ello significa, de la educación vial para ellos, que viven viajando principalmente hasta acá, hasta San Vicente. Y por la tarde lo vamos a hacer en el Salón Sarmiento, para escuelas secundarias. Después pasamos al sábado 19, donde vamos a arrancar a eso de las 3 de la tarde, en la Casa de la Cultura, donde vamos a habilitar la muestra de fotografías y objetos representativos de la historia del deporte motor de San Vicente. Y a la tardecita, vamos a tener una charla de educación vial de Roberto Berazategui, que se queda del día anterior, junto con Adrián Jan, al domingo 20, donde nos vamos a reunir a eso de las 11 de la mañana, cerca de la terminal, en frente de la pantalla, de la pantalla LED. Vamos a ver entre todos, entre todos los que quieran, todos los fanáticos del automovilismo y del turismo de carretera, vamos a ver la carrera de turismo de carretera en Buenos Aires, y ahora nos estamos enterando que va a competir Agustín Canapino, que está compitiendo con mucho éxito en IndyCar en Estados Unidos, así que va a ser un evento más que interesante para ver todos juntos. Y a la tardecita, en el Salón Sarmiento, vamos a tener dos charlas. Una, un workshop para mujeres, a cargo de Sole Beres y Artúa, que es la jefa de prensa de Peugeot, Citroën y DS, para toda Argentina, donde hace un lindo trabajo para las mujeres, y ella dice que no solo tiene que ser para mujeres, vamos a terminar esa primera charla con una mini recital de Paula y Lagas, y después, donde termina ese primer workshop, recibimos a todos los que quieran ir a la segunda charla, donde vamos a tener a tres personalidades, Adrián San Martino, que es el presidente de la subcomisión de Atlético de Automovilismo, donde nos va a contar el pasado, el presente y el futuro del óvalo rafelino que queremos tanto, va a estar también el ex piloto de motos y autos René Zanatta, también muy ganador a nivel nacional, y ya podemos confirmar que vamos a tener ese día a Jorge Nene Ternengo, una gloria del turismo de carretera, así que bueno, creemos que va a estar muy bueno, y también invitamos a toda la gente aficionada a estas dos charlas, y por último tenemos el día principal, el lunes 21 de agosto feriado, donde a partir de las 8.30 vamos a empezar a recibir a todos los autos de competición, de carrera, clásicos, de rally, de regularidad, que ya hay más de 50 autos inscriptos, creemos que cuando falte poco van a inscribirse muchos más, así que los vamos a ir recibiendo en la terminal, en el playón, se les va a dar un desayuno de cortesía, y hasta las 11 de la mañana los vamos a ir ordenando, principalmente en frente de la iglesia, después más yendo como para Calú, así, y a eso de las 11.30 vamos a hacer la caravana, con todos esos autos alrededor de la plaza y de los cuatro bulevares, después vamos a hacer una especie de boxes abiertos, donde la gente va a poder ver tranquilamente cada uno de los autos, que la verdad hay algunas que son reliquias, va a estar muy lindo, vamos a tratar de ponerle las características principales de cada uno de los autos, para que se genere a través de eso un lindo diálogo cada uno de los dueños, y va a estar ahí principalmente el buffet a cargo de la comisión del SAMCO, y a eso de las 13.30 vamos a tener la presencia estelar del Flaco Traverso, otra gloria de nuestro automobilismo, de todas las categorías, así que bueno, y después cerramos para que se puedan volver todos los autos a sus lugares de origen, no lo queremos hacer muy tarde, aparte es invierno, vamos a cerrar después del Traverso con unas entrevistas, una especie de radio abierta, a cargo de Mariela Palero, de Velocísimo, de Santa Fe, que va a entrevistar a la mayoría de los pilotos locales, esto va a estar muy bueno, porque ellos son el centro de la fiesta, y terminamos con un par de shows musicales, en el playón de la bandera, así que bueno, esa es la idea hasta ahora, seguimos sumando ideas, y vamos a ver si en estos 20 últimos días que quedan, las seguimos engrosando. Bueno, y también nos quedó pendiente de repaso, el día martes cambiamos de disciplina, pasamos a la actividad bochófila, siempre, cada fin de semana, hay representantes bochófilos, en cantidad y en calidad, en nombre de Brown, que se presentan en toda la zona, la zona del oeste santafesino, como también la zona de San Francisco, el este cordobés, que tiene siempre muchos torneos, con protagonismo local. Vamos a repasar lo que dejó justamente, el pasado fin de las intervenciones, de los chicos de la verde, en Carlos Pellegrini, un torneo que se desarrolló, por parte del club Cometa, hubo allí dos parejas, de cuatro puntos, la primera conformada por, Luis Héctor Villalba, el Yari, acompañado por José Almada, y aquí también fue como suplente, perdón, Estela Evangelista, la esposa de José, comparten también, el gusto por la práctica bochófila, cayeron, en su primera presentación, ante Piamonte, por 12 a 9. La otra pareja, siempre en este torneo, de Carlos Pellegrini, estuvo conformada por, Vicente Lucero, y Fabián Unrein, quienes, llegaron a la final, de zona, y ahí cayeron, con el equipo local, por 12 a 6. Antes, habían derrotado, a San Jorge, 12 a 3, y a Freire, por 12 a 8. En lo que respecta, a San Francisco, siempre el día domingo, torneo por parejas, del Club San Lorenzo, hubo, en tercera categoría, dos equipos, del Club Atlético Brown, uno conformado, por Bonifacio Corpus, y Oscar Armelino, quienes llegaron, a la final, son al, y ahí cayeron, con Unión Social, de San Francisco, antes, habían derrotado, a Marul, por 12 a 5, y en la segunda llave, quedaron como rey, fecha libre, para pasar, a la etapa de la definición, la otra pareja, Hernán Nini, con Claudio Ayala, llegaron al cuarto partido, derrotaron, al equipo, de centro de Brickman, por 12 a 6, a San Antonio de Litín, 12 a 10, y a 9 de Julio de Freire, por 12 a 6, en la final de zona, cayeron con, primero de mayo, de San Francisco, por 12 a 6, lo que viene, para la agenda bochófila, será, el próximo fin de semana, la clasificación, para torneo de veteranos, que tendrá como sede, el Club Águila Blanca, de María Juana, esto en cuanto, a la actividad bochófila, y que agenden, también, la gente de la zona, mes de septiembre, será el torneo, donde Brown va a ser local, por el oeste, en el marco también, del mes de la fiesta patronal, hacemos la pausa, la primera, y ya venimos, con más información. Rossi Aluminio, sigue creciendo, lanzamiento, de nueva línea, de perfiles, alta prestación, y accesorios, para diseño, y montaje de aberturas, también, con desarrollo, y fabricación, de piezas especiales, para otros sectores, industriales, Rossi Aluminio. San Vicente Ciudad, traccionando el avance, de la comunidad, con la confianza, puesta, en la sinergia, de ideas, Municipalidad de San Vicente, construyendo futuro. ¿Sabes por qué, las milanesas Queen, son las más ricas? Porque elegimos, la mejor carne, además de usar, la última tecnología, en fabricación, para que el resultado, sea una milanesa, perfecta. Milanesas Queen, de San Vicente, a todos los hogares, de nuestra provincia. Ecoaislación San Vicente, nuestro aislante, reduce al mínimo, la infiltración de aire, formando una barrera térmica, altamente eficaz. La celulosa, actúa como aislante térmico, y acústico, controla la condensación, repela insectos, y roedores, y además, es totalmente ecológico, y económico, ya que te permite, ahorrar hasta un 40%, del consumo de energía, Ecoaislante San Vicente, aislá ahora con celulosa, ponele fin a tus problemas, esperamos tu consulta. En Grupo Electrón, realmente giramos tu mundo, equipamientos comerciales, y para el hogar, máquinas, herramientas, todo para el jardín, bicicletas, electrónica, artículos de gastronomía, para que armes, y o renueves tu negocio, y cada espacio de tu casa, con las opciones, más convenientes, en precio, financiación, garantía, y servicio post venta, conoce más, en www.grupoelectron.com.ar, representante en San Vicente, y zona, Sergio Fraznelli, celular 3492 50 78 93, que no sea solo un sueño, tener tu casa propia, con San Vicente Viviendas, ahora es posible, propuestas, super convenientes, garantizamos un trabajo responsable, cuidando cada detalle, viviendas confortables, revestidas en ladrillos, con productos de calidad, y todas las instalaciones realizadas, financiación excelente, vos, solo tenés que disfrutar, y del resto se encarga, San Vicente Viviendas, y llegaste de trabajar y decís, ay voy a mirar a tele, voy a mirar mi serie favorita, ¿te ocuparon el tele? ¿Los teles? ¿Fútbol? ¿Dibujitos? Bajate Fan, la nueva app de CableNet, podés ver tele en el celular, y hasta en tres dispositivos móviles a la vez, es recontra fácil, Bajate Fan, la nueva app de CableNet. Bueno, segundo bloque, estamos de regreso, aquí nos acompaña en la escenografía, las camisetas, que hemos habilitado hace ya un par de meses, este segmento, y que se han enganchado de muy buena manera, la gente de San Vicente, también de la zona, de diferentes disciplinas. Vamos a hablar de rugby ahora, y acá nos falta la de rugby, así que bueno, comprometemos a la gente, y este deporte, que tiene el domingo la gran final, y que luciría de modo impecable, en esta escenografía, la casaca de La Verde, amén de lo que pasa en la definición, creo que es ya un gran premio, es un mérito lo que pasa el fin de semana, es la frutilla del postre, ojalá todos queremos que el equipo pueda ser campeón, vemos algunas imágenes en pantalla, de las últimas intervenciones, bueno, de hecho la última, contra Pergamino, pero digo, a comienzo de año, cuando Brown decide volver al torneo regional, con la exigencia primero de presentar dos categorías juveniles, la M15 y la M17, no llegaban, no llegaban de modo puro, así que se unieron con San Jorge, para completar ambos planteles, y poder presentar lo mínimo que se exige, que son dos categorías, ese fue el primer paso, para poder darle vía libre, rienda suelta, al sueño de volver al torneo regional, y después la meta era participar, de la mejor forma posible, tratar de meterse, en los puestos de clasificación, pasan a las finales, ustedes ya lo han visto aquí en este programa, cuatro equipos, y bueno, la meta era, nos metemos entre los cuatro, vemos de qué manera podemos dar pelea, con equipos importantes, con historia, que no han bajado prácticamente nunca, del TRL, y que representan a grandes ciudades, que tienen, en consecuencia, un caudal distinto, de gente para armar los equipos, y otro tipo de presupuesto, ni se imaginan, no quiero dar los números, porque me parece indiscreto, pero el presupuesto que maneja, por ejemplo, San Nicolás, la plata que aportan, regatas por un lado, por otro Belgrano, se han juntado para hacer un solo equipo, la municipalidad, y tres o cuatro sponsors, tremendamente fuerte, bancos, algunas empresas de cerveza, ponen muchísimo dinero, para ese tipo de equipos, acá es todo pulmón, es la cena de la sábala estaca, es la venta del bingo, es tratar de juntar algún manguito, con algún sponsor amigo, y después todo pulmón, todo mucha garra, por eso creo que tiene un especial valor, cobra otra relevancia, haberse situado en la final, el equipo San Vicentino, que va a ir por toda la gloria, toda la gloria, el próximo domingo, por eso queremos invitarlos, a que acompañen al equipo, a la hora 15, va a arrancar el kick off, de primera división, y bueno, tenemos la tremenda expectativa, la tremenda expectativa, que haya una gran fiesta, como ya fue el pasado fin de semana, en cuanto al recibimiento, las bengalas, los papelitos, las guirnaldas, los bombos y redoblantes, y después que el deporte, termine en cuanto al destino, determinando, quién es el campeón, del torneo de apertura, todos queremos acá, que sea Brown, pero pase lo que pase, este equipo, merece el acompañamiento, vamos a escuchar, a dos protagonistas, tenemos notas pendientes, justamente para compartir, Lucas Schoenfeld, capitán del equipo San Vicentino, y también César Grosso, que primeramente, se sacan la mochila, de lo que fue el pase a la final, y cuentan cómo lo vivieron, y se apalpitan lo del fin de semana. Muy contento, muy feliz por el partido, la verdad que, fue un partido muy duro, muy trabado, arrancamos ganando, después a lo último, pasaron a ganar ellos, no teníamos la pelota, no nos salían las cosas, lo estábamos jugando en nuestro campo, faltaba un minuto, y la verdad que el equipo puso unos huevos, que no sé de dónde los sacamos, pero pusimos unos huevos terribles, y la terminamos ganando en la última jugada, la verdad que, muy feliz, muy contento, nada, inexplicable el partido, la verdad que una sensación, no, no encuentro las palabras, todas las cosas que se me cruzaron, en dos minutos de partido, cuando se acababa, de pasar, de estar perdiéndolo, a estar ganándolo, y ahora estar otra vez, disputando una final, en nuestra cancha, con nuestra gente, la verdad que es algo impagable, si, la verdad que, desde que arrancamos la pretemporada, un objetivo era estar entre los cuatro primeros, un objetivo que no habíamos puesto, y, a lo largo del torneo, con los jugadores, nos propusimos, nos propusimos a, a llegar a la semifinal, y, y a ser finalistas, la verdad que el equipo tiene mucha confianza, y, es por lo que venimos peleando, a toda la gente, a toda la gente que vino hoy a la cancha, y que viene siempre, la verdad que, gracias a ellos, que nos acompañan todos los partidos, y, a toda la gente del Racky de San Vicente, su comisión, entrenadores, jugadores, infantiles, toda la gente que viene. No, creo que lo único, que se puede resumir, es lo que dijiste vos, fue una guerra, vinieron a plantarse acá, a ganarnos el partido, lo pelearon, hasta el final, y nosotros, de la misma manera, no bajamos los brazos, en la última pelota, tuvimos posesión, toda la cancha, y eso nos dio la victoria, luchar hasta el final, fue que lo único, que la guerra, la ganamos al último minuto, con lo último que nos quedaba. Sí, la verdad que es un equipo muy físico, tiene gente muy grande, muy fuerte, y nos plantean el partido, de igual a igual, no, creo que esto, de luchar todo, hasta el final, seguir, siempre para adelante, no bajar los brazos, en ningún momento, este, tenernos confianza, el uno al otro, cuando dudamos un poquito, nos peleamos, siempre el equipo, tuvo bajones, pero demostramos, que siguiendo unidos, y siendo un equipo, como lo que somos, vamos para adelante, y no nos frena nadie, y ahora va a ser otra guerra, dentro de ocho días, pues se juega el domingo, va a ser otra guerra, como hoy, este, Rufino, salió primero, con méritos primero, van a venir a plantarse acá, también de la misma manera, ganándonos el partido, pero, tenemos con qué, para sacarlo adelante, y ganarlo. Para cerrar, este bloque, vamos a escuchar, los conceptos, de Franco Pierangeli, cable, como todos le conocen, Franco es uno de los, referentes, de este plantel, si bien es muy joven, es uno de los hombres, siempre importantes, por lo que genera, por lo que aporta, por su efectividad, en la patada, ya sea en penales, o por las conversiones, fue el hombre que dio el pase, el sábado pasado, para que, Lisandro Rossi, el rulo, tome la ovalada, y corra, felizmente, hacia el lingual contrario, para poder marcar, y con ese try, apoyando a la pelota, darle el pasaje a la final, y él nos cuenta, lo que queremos reflejar, en esto de que, no es solo deporte, como él hizo las escalas, fue juvenil, veía a la primera, iba de aguatero, con la expectativa, y el sueño, de algún día, llegar a primera, llegó a primera, ahora juega una final, o sea, hay una serie de cosas, unos eslabones, que tienen que ver, con este deporte, que muy bien lo refleja Franco, que además, bueno, también pide el apoyo, para el fin de semana, esto nos contaba, Franco Pierangeli. Bueno, el club siempre venimos, de chico, hacíamos, tres o cuatro deportes, hasta que bueno, bueno, después mi viejo, juega al rugby, y bueno, siempre lo tuve, ahí de referente, siempre venía, entrenaba juveniles, y venía a entregar el tico, o el aguatero, o algo, y era, era como un sueño, así que bueno, me pude cumplir el sueño, de jugar con mi viejo en primera, y nada, y ahora estamos de ahí, estamos ayudando, en infantiles. Sí, bueno, le vi, estábamos ahí a lo último, muy nervioso, ya estábamos jugando con lo último, veíamos que, nos había dicho el profe, que se iba a definir, sabíamos, en los últimos diez minutos, pero tampoco tanto, estuvimos ahí, de que se nos vaya, pero bueno, pusimos la cabeza en el partido, todos juntos, como siempre, y pudimos cerrarlo en el final, a lo último, bueno, le vi la melenita a Rulo, y tiré el pase, a todo, nada, y finalmente salió, así que bien, festejamos todo en familia, así que, muy lindo todo. Sí, en realidad, todos, por ejemplo, los tiradores en lane, también practican, antes de venir a práctica, a mí, a mí me gusta quedarme los jueves, antes de los partidos, después de práctica, quedarme a patear, algunos, en la vuelta también practica, son todas cosas, individuales, que uno puede entrenar, que después, en el juego colectivo, influye mucho, y ayuda mucho, tenemos un par de objetivos, que queremos cumplir, bueno, uno de los objetivos, era llegar entre los cuatro, lo cumplimos, y ahora, estamos en la final, obviamente, queremos ganarla, obviamente, miramos los videos de ellos, pero, nos enfocamos nosotros, sabemos el poderío que tenemos, de forward, de tres cuartos, el tamaño, tenemos todo, así que, que bueno, acá tenemos el plus de jugar de local, con nuestra gente, que eso nos alienta mucho, y bueno, vamos a esperar, estamos entrenando, esta semana entrenamos, lunes, martes, jueves, y el sábado, también vamos a entrenar, y bueno, tenemos todo, preparado, para, que sea una fiesta, y ojalá se pueda quedar acá, a la final. Sí, sí, vamos a tener mucho, vamos a arrancar con la defensa, vamos a ser muy duros ahí, en la parte defensiva, y bueno, a partir de ahí, no queremos darle la pelota a ellos, y queremos hacernos fuertes nosotros, con la pelota, que sabemos, que tenemos buen manejo de mano, y los fútbol nuestros son muy fuertes, así que bueno, me parece que va a estar ahí la clave. Esto es un sueño de todos, acá hay mucho laburo, mucho sacrificio, muchas cosas, que los jugadores acá del pueblo, dejamos de lado, somos todos jugadores acá del pueblo, salvo dos o tres, que vienen, bueno, de Clusella, y de Zapereira, si no, somos todos chicos de acá, y bueno, la invitación es esa, que se sientan parte, siempre están invitados, la familia del rugby, acá en el club, acá, no es que dejamos de lado a nadie, pueden venir acá, juntarse, ayudar, todo, así que bueno, vamos a ser uno de los partidos más importantes, para muchos, así que están todos invitados, y bienvenido sea. Ya salió el 38º Gran Sorteo 2024, con 180 premios, dos cabañas en Santa Rosa de Calamochita, un furgón, dos pick-up, cinco sub, 38 automóviles, 11 lanchas, 18 motos alta cilindrada, 46 motos 110, 57 bicicletas SLP, adquirilo ahora llamando al 03-492-471-110, o envía un whatsapp al 3492-674038, y te contactamos con nuestra red de vendedores oficiales, convertite en un feliz ganador del auténtico bingo Brown de San Vicente, el número uno del país, son los mejores premios. En Caimán, dentro de la línea pulverizadoras, podemos encontrar el modelo SP, todas las unidades vienen equipadas con tecnología Icon, con desarrollo propio de Caimán, computadora, corte automático de secciones, piloto automático hidráulico, con giro en cabecera, y dosis variable. La nueva cabina es la más grande del mercado, con más capacidad, más confort y más visibilidad. Comunicate con nosotros para más información. En Autoservicio 9 de Julio, todos los días pensamos en nuestros clientes, con la mayor cantidad de productos, en las más variadas marcas, y siempre con los precios más convenientes, reposición de mercadería, promociones todas las semanas, y la atención cordial que los caracteriza. Autoservicio 9 de Julio, dos locales y un mismo compromiso, para elegir calidad pagando menos. Che, che, veniste a Bariloche. Este es un año especial para visitar Bariloche. Hachi te invita a una salida grupal acompañada, el 23 de septiembre, con aéreos desde Córdoba. Cinco noches de alojamiento en Hotel Cuatro Estrellas, en pleno centro. Incluce, Circuito Chico y Cerro Catedral. Posibilidad de conocer Villa Langostura, por Camino de los Siete Lagos, San Martín de los Andes, El Bolsón, Isla Victoria y mucho más. Bariloche en septiembre. Consultanos. Hachi Tour, Boulevard Santa Fe 373, Rafaela. Hachi, conoce y te lleva. Seguinos en las redes. Construcciones Richard de Ricardo Cabral. Albañilería en general, refacciones, colocación de pisos y aberturas. Construcciones, revoque plástico y aplicación de porcelanato líquido para todo tipo de superficies. Trabajos en 3B, diferentes colores y diseño. Precisión y calidad. Construcciones Richard de Ricardo Cabral. Trabajos en San Vicente y Región, Santiago del Estero 961, teléfono 3492-662110. Kifri Hogar, 47 años de experiencia, brindando atención y servicio post-venta. Artículos del hogar, muebles, colchones, informática, telefonía celular, bicicletas, blanquería y relojería. Planes con todas las tarjetas y cuotas personales. Kifri Hogar, Boulevard San Martín, 170, teléfono 470-707. Metalúrgica RMB, mecanizados, fresados, rectificados, fabricación de piezas especiales, mantenimiento y servicios preventivos, fabricación y automación de máquinas, retrofitting, fabricación de piezas en serie. En el año 2008, se logró la certificación ISO 9001-2000 y en 2018, la recertificación ISO 9001-2015. Metalúrgica RMB, en el Parque Industrial de San Vicente, teléfono 03492-470-190 y 471-191. Música de fondo, Música de fondo, Nuevo bloque de nuestro programa el tercero ya estamos de regreso para hablar de volei, que fue el deporte que nos ha dispensado una gran alegría el pasado fin de semana la división reserva, ya el martes hemos compartido imágenes y conceptos por parte de los jugadores pero bueno, restaba también poder ofrecerles las apreciaciones del técnico de este equipo que es Raúl Vitale Pachila, que ha tomado este compromiso ya el año pasado, de conducir a un grupo de muchachos que se juntaban primeramente para despuntar el vicio después se fueron metiendo tímidamente en lo que es el volei de la ARB, se sumó Sergio Gigena al cuerpo técnico aparecieron más jugadores los chicos de la zona que vienen de San Martín de María Juana y también de Angélica y bueno, este año que los tiene como grandes protagonistas Raúl Vitale nos cuenta cómo vivió la final cómo encontró al plantel y bueno, por qué La Verde fue el campeón del torneo de apertura en división reserva Sí, la verdad que sí recién decía en otros medios que lo que siempre buscamos es armar un buen grupo para que salga un buen equipo creo que eso es lo fundamental y bueno, lo logramos nosotros llegamos a la final después de haber ganado la semifinal con Humberto y con eso llegamos a la final veníamos esperando porque habíamos salido primero en la zona primero y segundo esperaban a Humberto y a 9 de julio bueno, 9 de julio ganó su partido nosotros ganamos el nuestro y tuvimos la final más o menos 15 días venimos preparando esto hoy pudimos plasmar en la cancha lo que veníamos practicando y bueno, se nos dieron las cosas yo creo que fue algo general pero fundamentalmente el compañerismo que hay entre los chicos la confianza que se tiene entre ellos y digamos, como buen grupo tengo jugadores de 47 años y tengo jugadores de 17 años y no hacen ninguna diferencia son todos iguales sí, sí, esa es la idea que jueguen todos algunos un poco más otros un poco menos pero que jueguen todos esa es la idea porque al entrenar vienen todos sí, sí, no tengas ninguna duda que es especial más ahora que a esta edad me llega pero bueno no es mérito mío es mérito de los chicos siguiendo con volei Brown tiene nuevo técnico ha llegado especialmente contratado para hacerse cargo de las categorías U16 y U18 en mujeres que también participan de la ARB hablamos de Rodrigo Vera Rodrigo llega desde Chaco tiene varios pergaminos en su haber y bueno, lo han contratado hay que también destacar aquí el gesto de la profe Valentina Valentina Révola que estaba si bien como responsable era casi una colaboración porque tenía todas las categorías del volei mini volei las chicas que son todavía infantiles las juveniles con estas dos categorías mientras tanto se arma casi de modo paralelo una primera y un maxi volei para tratar de volver a ser partícipe de la ARB con estas categorías entonces estas chicas requerían quizás otro tipo de exigencia otra preparación para dar ese salto en el futuro inmediato y ahí apareció Rodrigo en escena desde Chaco llegó a San Vicente hace apenas unos días conversamos con él se presenta de este modo y nos cuenta cuál va a ser su plan de trabajo estoy acá a cargo de lo que es la formativa del club tanto en Sub-16 como Sub-18 tengo compañera la señorita Valentina Reola ella fue la que me presentó a las chicas la que me fue integrando y ahora soy yo el que está a cargo de todo el grupo ella ahora está en lo que es la parte más inferior de la categoría la forma es la siguiente yo tenía una jugadora del club argentino de Machagay una de las mamás tiene una de sus hijas jugando estaba en estudiante de La Plata y ahora creo que está en club universitario de La Plata algo así a ella le gustaba la forma de entrenar los resultados que tenía en el Chaco así que me contactó con un con un señor que tiene contacto en la Federación Cordobesa porque mi destino era Córdoba circunstancia en la vida me trajo este hermoso club en el cual no me arrepiento la verdad que me encantan las instalaciones las personas que hay la atención acá muy educada eso es lo que uno valora más y lo que hace más acogedor el lugar así que lo que se busca también aparte de lo técnico táctico es ir inculcando los valores a los chicos porque el deporte enseña mucho enseña mucho respeto la educación forma a la persona entonces son las cosas que se quiere trabajar acá y que las categorías inferiores se vayan formando para futura primera o que puedan salir porque hay muchas chicas que terminan la secundaria y se van a estudiar afuera y la idea es que sigan en este hermoso deporte y que puedan estar en otros clubes de tal importancia como lo es Brown bueno la verdad es que yo vengo de dirigir lo que es primera tanto masculino como femenino si bien hice formativa también en mi ciudad veo que hay muchas chicas que tienen muy buena calidad técnica y otras que se están iniciando en lo que es pero tienen muchísimas ganas eso es lo importante que tengan ganas que tengan actitud que tengan muchas ganas de venir a aprender porque eso es lo importante escuchar y aprender hay muchas que ayudan a sus compañeras como la del sub 18 ayudan a que le demos volumen técnico a la del sub 16 y hay algunas del sub 16 que ya entrenaban con el sub 18 y tienen muy buenas cualidades técnico tácticas así que hay algunas cosas que algunas tengo que explicarles un poquito más pero a otras se acoplan muy rápido en donde te vayas tienes que trabajar donde te vayas depende de la formación que tenga anteriormente depende si son nuevas o no sí o sí tenés que seguir trabajando puliendo lo que ya tienen sus bases así que la verdad son muy buenas chicas muy educadas y me gusta que tengan muchas ganas de seguir aprendiendo en este deporte y bueno por parte del club en lo colectivo es que el club esté en lo más alto que termine de la mejor manera fin de año eso es lo que hablamos con la subcomisión y con el presidente Germán en lo personal me gusta superarme día a día quisiera poder mandar chicas a la selección santafesina que se escuche del club Brown que es lo más importante sé que es una ciudad pequeña pero siempre la ciudad es pequeña es donde salen los valores y la calidad técnica que tienen muchos jugadores así que eso es lo que en lo personal me gustaría que salgan de acá muchas chicas o muchos chicos también que lleven en alto lo que es el escudo de Brown así que nada tanto en lo colectivo como en lo personal siempre trato de que los objetivos sean los mismos bueno y pasamos al básquetbol ahora y tenemos una camiseta para presentarles así que estamos muy contentos de la respuesta siempre favorable que nos dispensan absolutamente todos cuando de repente hacemos mención a este segmento tenemos camiseta de básquetbol del oeste desastre como no tendríamos la de la verde bueno acá está si bien ya hay nueva indumentaria se ha hecho una primera tanda un poco acotada el juego para jugar y otras pocas que también tienen los referentes del deporte así que fuimos al archivo y llegó esta que es una camiseta de práctica número 13 que nos han dado también para exhibir aquí en el programa y en camino viene otra que está ya prometida por esa razón lo decimos de la otra tanda hay verdes hay negras así que bueno gracias a la gente del básquetbol un saludo para Carlos Raca que es el vicepresidente del club y que tuvo el gesto de enviarnos esta camiseta para que podamos también exhibir aquí en nuestro programa vamos a hablar de la copa santa fe porque la verde se prepara para lo que va a ser otra presentación esto será justamente el fin de semana aquí en san vicente donde va a intentar quebrar la mala racha hasta ahora lleva cuatro derrotas en cuatro presentaciones esta que vemos es la tercera del viernes pasado y el domingo volvió a caer pero fue con san jorge si bien ya hemos repasado fundamentalmente en el noticiero resultados estadísticas y demás aspectos de copa santa fe bueno también queríamos profundizar y tenemos en breve conceptos de protagonistas en la fecha 1 vamos a recordar brown caía en su visita con náutico de rosario por 103 a 70 ese equipo náutico solamente ganó un partido ese justamente contra brown y es el rival que viene a san vicente el día domingo con lo cual brown va a intentar tomarse revancha cortar la mala racha y lograr la primera victoria oficial de hecho en la era del profesor peralta que estaba a cargo justamente del plantel mauricio y que bueno también está intentando encontrar la vuelta a este elenco que lo tiene como nuevo conductor en la segunda fecha que fue el estreno aquí en san vicente brown cayó por muy poquito margen tal vez tuvo un mejor desempeño esa noche fue al menos más efectivo y defendió mejor quizás más con vergüenza deportiva que con ideas de un equipo en formación pero bueno mostró otra cara no alcanzó pero apenas cayó por 9 venía de perder por 33 puntos 90 a 81 con alumni que a la postre es el líder invicto o sea si bien perdió sería el rival más fuerte de la verde en la zona y en los intersonales que por ahora muestra la copa santa fe alumni está invicto en el desarrollo de la competencia y son 3 los invictos el otro es Sastre y Atlético de María Juana y 3 también los que hasta aquí no ganaron y uno es justamente el club Atlético Brown en la fecha 3 esta que vemos Brown cayó con San Martín de Pellegrini 97 a 73 pasó lo que no había pasado primer tiempo estaba ganando Brown y se le escapó en el segundo tiempo y en el intersonal cayó con San Jorge otra vez por gran diferencia 107 a 74 lo que viene este próximo domingo local de Náutico después va a ser visitante de Alumni de Casilda va a ser visitante también de San Martín de Pellegrini y va a cerrar como local el intersonal 21 de agosto justamente el fin de largo ante el club Atlético San Jorge amén de la cuestión estadística matemática la chance o no de clasificar bueno Brown debe ganar porque este equipo va a tomar intervención después también en lo que es el torneo clausura de la ACVOS y necesita hacerse de confianza logrando resultados positivos de esto hablamos con el base aunque está jugando más como dos que como uno actualmente Clavio Torres que nos comenta cómo ve este momento del equipo hasta ahora dentro de todo es un balance negativo porque perdimos todos los partidos pero hay que seguir trabajando es un equipo nuevo nuevos jugadores nuevos entrenadores justamente es un torneo difícil y arrancar jugando esto antes que la local o lo que sea se complica un poco más pero bueno hay que ir mejorando día a día y seguir entrenando para eso yo creo que tenemos un buen equipo buenos jugadores es cuestión de ver qué forma podemos sacar las cosas adelante defensivamente estamos muy mal tenemos errores conceptuales muy grandes que no lo podemos tener menos en este nivel así que nada seguir trabajando más en lo defensivo que en el ataque por ahora porque no podemos estar defendiendo prácticamente 80 100 puntos casi todos los partidos y es lo que hoy en día tenemos que mejorar sí la verdad que también eso como te dije recién los errores conceptuales que tenemos defensivamente hacen que los otros tomen tiros más cómodos y qué sé yo pero bueno estamos entrenando ahora esta semana cambiamos muchas cosas para mejorar para poder salir adelante con otro mensaje con otra idea así que espero que a partir de ahora las cosas salgan mejor si viene la segunda parte de la copa y creo que tenemos que dar otra cara no yo creo que todos los equipos por lo visto sabíamos el plantel que tenían el que tenemos nosotros también creo que son todos parejos era un grupo fuerte duro pero no era para estos resultados así que nada es como te dije un grupo muy duro sabemos que todos los partidos van a ser difícil todos los partidos van a ser muy complicados pero tenemos que seguir trabajando porque son para mí equipo accesible dentro de todo no la cara que mostramos no eran partidos para perder así pero bueno creo que de los cuatro partidos dos perdimos ahí teniendo muchas altas y bajas a 10 puntos y los otros dos bueno mal pero siempre viendo cosas positivas y también cosas negativas que nos van a hacer mejorar y llegar bien de última al inicio del torneo del oeste nosotros sabíamos que Náutico era un equipo que está armado que viene jugando todo el año siempre los mismos nosotros teníamos como te dije un entrenador nuevo jugadores nuevos y era nuestro primer partido juntos fue muy bueno sacamos muchas cosas positivas ese partido en una cancha difícil complicada pero hoy en día creo que acá en nuestra cancha tenemos que hacernos fuertes perdimos un partido ahí con alumni acá en el local que también tuvimos errores yo creo que lo perdemos nosotros y bueno eso no tiene que pasar ahora tenemos que estar concentrados tanto individualmente como colectivamente para poder salir adelante cuando vine a ser el uno del equipo me siento bien mejoré mucho físicamente otra confianza pero bueno uno va haciendo lo que pide el entrenador a veces tiene que estar el dos ayudando o por momentos volver a ser el uno pero bueno siempre lo que sea necesario para el equipo uno tiene que estar predispuesto Raúl Tortone Condotto Escribano Público Titular del Registro Notarial número 672 Certificaciones Escrituras Oficina en Calle Libertad 21 San Vicente teléfono 470 359 Mujer 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 Comuna de San Martín de las Escobas siempre trabajando para todos Comuna de San Martín de las Escobas una comuna presente La energía que nos comunica y moviliza esto es Baterías Jalit Nuestro compromiso se basa en fabricar y ofrecer productos que son reconocidos por su calidad rendimiento y vida útil A través de la mejora continua en Baterías Jalit buscamos la excelencia en todos los procesos y fueron nuestras propias exigencias las que nos permitieron desarrollar productos y servicios asociados a altos niveles tecnológicos logrando así un crecimiento sustentable Jorge Torres Máquinas para coser Venta y reparaciones Máquinas familiares e industriales Bordadoras Amplia trayectoria en el rubro Camino a sus 40 años de historia Reparaciones y accesorios Presupuestos sin cargo Atendiendo toda la zona Jorge Torres Máquinas para coser Boulevard Roca 585 Rafaela Whatsapp 3492 2059 903 FC Servicios Mecánicos de Fernando Culazo Mecánica General de Máquinas Cosechadoras Tractores Autos y Camionetas Con la responsabilidad y compromiso que los caracteriza Taller y Oficina Comercial en Andrés Bernardín Esquina Perón San Vicente Fernando Culazo Servicios Mecánicos Celular 3492 3199 46 Y llegaste de trabajar y decís ¡Ay! Voy a mirar tele Voy a mirar mi serie favorita ¿Te ocuparon el tele? ¿Los teles? ¿Fútbol? ¿Dibujitos? Bajate Fan La nueva app de CableNet Podés ver tele en el celular y hasta en tres dispositivos móviles a la vez Es recontra fácil Bajate Fan La nueva app de CableNet Atención Desarmadero San Vicente cuenta con un nuevo y exclusivo servicio para San Vicente y la región Servicio de volquete áridos en bolsones transporte facilitando el trabajo de quien lo requiera Además venta de materiales de construcción material en seco hierros chapas perfiles cañerías sanitarios cerámicos y porcelanatos Desarmadero San Vicente siempre innovando La Valle 161 teléfono 470 810 Último bloque de nuestro programa con el fútbol de la Liga Rafaelina porque si bien ya repasamos el día martes lo que arrojó la presentación aquí en San Vicente de los dos clubes locales Bochazo Brown Brown Bochazo ambos con victoria podemos compartir también un compacto de los goles y las principales imágenes de los demás encuentros que se disputaron justamente en la región el fin de semana esto que estamos viendo es la victoria de Talleres de María Juana por dos tantos contra cero ante Zenón Pereira el goleador Lucas Flores marcó el primero de penal festejando con su familia su pequeño hijo allí en uno de los de los arcos que da al sector norte de la cancha de Talleres donde bueno se ponía en ventaja el equipo que ya había sido campeón de la apertura gran jugada aquí sector izquierdo de la mitad de la cancha y la parte ofensiva de Talleres centro atrás como pide la jugada y ahí estaba vestido de nueve el nueve capitán del equipo Lucas Flores para marcar a los 31 siempre de la segunda etapa lo que era cifra definitiva para ese compromiso Batacaso quizás bueno tal vez sí el que Juventud Unida logró en frontera ante defensores por tres tantos contra dos el primer gol lo logra marcar de esa manera el futbolista Williams Núñez a los 14 del primer tiempo ponía en ventaja a Juventud Unida que estiraría la ventaja a los 30 de la etapa inicial también a través de Tomás Fornasiero de ese modo definía y festejando con la gente de la villa que estaba allí detrás del arco del sector norte también de la cancha de defensores otro gol para la gente de Juventud a los 35 ganaba 3 a 0 en el primer tiempo se va solo el futbolista Facundo Rufiner para colocar lo que era 3 a 0 parcial en 35 minutos le metía tres goles Juventud a Defensores en frontera no logró marcar en lo que va del año hasta este encuentro tres goles en un solo partido Juventud y lo lograba en 35 minutos en esta cancha que siempre es complicada descontaba a los 20 del complemento Pérez para defensores y a los 30 del complemento también Alejandro Acosta va a colocar lo que era el 2 el 3 a 2 perdón y faltaban 15 minutos así que imagínense cómo se fue Defensores buscando el empate no lo pudo lograr ganó Juventud por tres tantos contra dos y para completar lo que es la primera vez al menos en el Grupo Sur la trucha hizo lo que muchos esperaban de hecho el mismo equipo de frontera derrotar a Esmeralda en Esmeralda se confía aquí el defensor esperó una eternidad para rechazar bueno lo durmió el delantero de la trucha Gonzalo Jaime para marcar minuto 19 y así ganaba por 1 a 0 el equipo que hizo su estreno este año en el ámbito de la liga la trucha de frontera tercer elenco de esa ciudad que también participa de los torneos liguistas allí el número 7 festejando con la hinchada de la ciudad de frontera el segundo gol lo va a marcar Gastón Trainoni minuto 40 de este modo intentaba una vez no podía quedaba el rebote y en esa segunda acción era el futbolista Trainoni quien marcaba el 2 por 0 minuto 40 del primer tiempo dejaba la cima de la tabla Esmeralda en soledad y pasaba a compartirla justamente con el elenco de frontera segundo tiempo en marcha y otra vez va a ser el número 11 de esa manera pierna zurda remate alejado del arquero al palo derecho Gastón Trainoni para marcar lo que era el 3 a 0 parcial para el conjunto de la trucha viene el descuento para Esmeralda a los 7 rápidamente después de ese gol Ismael Jerez va a colocar lo que sería el 3 a 1 final no le alcanzó para la remontada al conjunto local ahora son líderes Esmeralda y la trucha ambos tienen 12 Bochazo está ahí cerquita peleándole justamente con 10 además de la punta el segundo lugar de la tabla y puntos importantes para la general estas imágenes tienen que ver con Florida que le ganó en Rafaela a Atlético por un tanto contra 0 con este gol marcado por Martín Montenegro minuto 35 del primer tiempo para la victoria del conjunto que orienta técnicamente Diego Priolo que fue el rival con el cual Brown empató en la fecha anterior a esta donde ganó contra Humberto y también porque será Atlético de Rafaela el próximo rival que tendrá el equipo San Vicentino así que la crema va a ser anfitrión de la verde en ese reducto pero el lunes a la noche esto se oficializó el pasado martes la programación y bueno Brown va a jugar el lunes de la semana que viene en ese predio Tito Bartomioli para cerrar la fecha 8 que ya arranca esta noche Bochazo por su parte va a jugar este viernes de visitante ante la hidráulica en frontera de mayores a las inferiores simplemente para repasar lo que dejó la fecha del pasado fin de semana arrancó el torneo clausura para los clubes de San Vicente y con las imágenes del clásico que había sido la última intervención para ambos vamos a repasar lo que dejó la presentación de uno y otro fue local Bochazo ante la hidráulica ganó en novena por un tanto contra cero no presenta la H esa categoría en octava ganó la hidráulica por tres tantos contra cero en la séptima Bochazo que es el actual campeón ganó por la mínima con un gol de penal marcado por Benjamín Ocampo y en la sexta ganó por dos a cero Bochazo también campeón de la apertura goles de Nicolás Espíndola y de Ramiro Galeto próxima fecha para Bochazo visitante este sábado del Deportivo Josefina Brown por su parte viajó a Santa Clara para enfrentar a Esportivo empató en novena uno a uno Brown es el campeón actual de novena gol de Benjamín Molina de la verde se lo empataron en la última acción del partido los chicos de Santa Clara en octava fue también empate uno a uno fue el campeón Santa Clara de la apertura gol de Nacho Leurino para la verde que cayó en séptima por la mínima gol de penal en la última acción de juego y en la sexta también cayó pero por dos a uno marcó Mateo Favaro de la séptima que también juega en la sexta el gol de la verde próxima fecha va a ser local de la hidráulica esto va a ser con tres categorías repito no presenta la H la novena que es justamente la división menor así que fútbol y la propuesta de invitación para el fin de semana también hablando de invitación antes del cierre del programa va a haber futsal este viernes después del receso bastante prolongado Brown quedó eliminado del torneo apertura vuelve la actividad para el torneo clausura la semana que viene pero para tomar ritmo de competencia habrá amistoso este viernes ante la UNL que viene a San Vicente con la primera ahora el buen dato es que Brown va a lograr también presentar desde el torneo clausura la división senior que es la que faltaba así que va a haber un encuentro interno entre la reserva y el senior como preliminar 21 horas y después el encuentro de primera entre Brown y la UNL de estos temas conversamos con el profesor Sebastián Lobos que esto decía en Juventud Unida enfrentamos a Vecinal San Pedro que era el candidato la fecha pasada terminó quedando afuera en el clásico con otro equipo que venía en Rosquín donde fuimos ampliamente superiores no salieron las cosas los mismos rivales nos han felicitado tanto el Expreso y Piamonte que era el partido posterior vieron el gran planteo y el gran trabajo que hicimos creando cinco situaciones claras todas que sacó el arquero y una bajo el arco después se ponen en ventaja faltando cinco minutos en una jugada desafortunada nuestra en la cual de un rebote va el arquero nuestro Román abajo y queda la pelota limpia para el que viene de frente de ellos hacen el primer gol se habían cargado de falta ellos enseguida hicimos un planteo barro tuvimos el penar largo para empatarlo no se dio el arquero de ellos fue la figura y después creo faltando dos minutos en un rebote esas casualidades pesca uno de ellos un rebote que no supimos capitalizar y bueno se nos hace el 2 a 0 se hizo cuesta arriba pero bueno nos vinimos con la satisfacción de que los chicos quedaron con la sensación de que obviamente fuimos ampliamente superiores no lo digo yo están los chicos de testigo y van a ver el reportaje pero bueno positivo de cómo se trabajó de menos a más y creo que si hubiésemos pasado que por esta circunstancia en estos partidos contra este rival que por ahí por no sumar tres puntitos más en la ronda perdimos partido insólito te toca jugar estos cuartos con estos equipos que son siempre favoritos y bueno toca por ahí quedar en el camino creo que si pasábamos nos íbamos a afianzar y teníamos grandes chances de jugar la final pero bueno nos cedió a seguir trabajando y bueno felices felices el trabajo que venimos haciendo y el compromiso de los chicos como estamos la parte física gracias al profe pero bueno no se pudo y a seguir mirando para adelante porque esto recién empieza estamos en mitad de torneo queda toda la segunda ronda así que bien exactamente al están lo correcto trabajamos más que todo hicimos un capión que vengamos todos en el compromiso a seguir tirando para adelante a seguir empujando el carro a ponernos de la mejor forma físicamente Franco pensó un trabajo en estas tres semanas podemos tener un posible amistoso el viernes ojalá se nos dé y bueno trabajando fuerte ya pasó lo más feo que era esperar queda esta semanita y ya la semana que viene volvemos a debutar en el inicio de la segunda ronda así que felices de cara a eso motivados y bueno tratando de apostar a donde tiene que estar Brown que es pelear siempre arriba sí un plantel bárbaro había chicos que no conocía hay muy buena calidad de jugadores grupo humano que es lo principal pero muy buena calidad de jugadores como para competir la verdad que bueno estuviste viendo la práctica hay un plantel bárbaro lindo faltan chicos faltan chicos de jerarquía que han jugado así que estamos estamos bien estamos contentos por ahí arrancamos medio sobre sobre la hora pero se puede armar y es lindo tener siempre las tres categorías porque si no cuando va afuera por ahí está bien que los viajes son largos o algo pero volver desanimado porque por ahí no tener descanso entre reserva y primera si necesitas llevar jugadores y es lindo que esté en las tres categorías para la disciplina todo me pregunté a nivel personal y uno cada vez llega más temprano a su casa pero es lindo que se hagan las 11 de la noche que se espere para el plato fuerte que es primera y bueno y los veteranos que sigan sumando fueron protagonistas también en las otras ediciones que compitieron así que bueno de la mejor manera para lo que viene y bueno entrenando duro como se vio el viernes sería el UNL por ahí estamos tratando de coordinarnos iban a confirmar ahora que es la Universidad Nacional del Litoral posiblemente ellos no tienen reserva y primera tienen una sola categoría pero tienen un amplio plantel más o menos de 16 jugadores serían cuatro cuartetos por ahí lo podemos dividir en dos lo que sea dos cuartetos de reserva y dos cuartetos de primera para tratar de de tener un poco de rodaje de cara a lo que va a ser el viernes este no sino el próximo para llegar de la mejor manera a la primera fecha que sería Susana acá de local muchas gracias Ale dejame pedir como siempre pido la colaboración de la gente del pueblo que se arrime de la localidad apoyar a los chicos de futsal a gente que quiera venir a trabajar en la subcomisión a dar una mano que son jugadores y dirigentes como digo siempre que hacen un esfuerzo enorme por ahí que se yo tratamos de sacar adelante en lo que podemos por ahí se hace cuesta arriba porque somos pocos los que laburamos desde ese lado pero bueno gracias a esos chicos se hace la disciplina y si no quieren venir de una mano saben que son bienvenidos las puertas están abiertas una invitación para el fin de semana además de todo lo que ya repasamos es la de hockey porque el club bochazo va a ser sede doblemente del torneo amistad las chicas de mamis y de la federación del oeste primera y sub 14 en lo que respecta a mamis zaguier es el rival encuentro pactado para la hora 14 y en lo que respecta primera y sub 14 vendrá a san vicente trebolense para arrancar el torneo clausura de la federación de hockey del oeste santafesino es todo por hoy como siempre muchas gracias otra vez a tendencias por la indumentaria a quienes acompañan comercialmente el programa las camisetas que van llegando y a todos quienes observan y también nos dispensan muy buenos conceptos cuando podemos encontrarnos justamente en cada práctica deportiva o evento que aquí en san vicente y en la zona se lleva a cabo un placer como siempre será hasta la próxima semana